Yo tengo ocho años tocando la pedra, ocho años pegándole a la misma pedra mi hermano. Con tan solo un beso de tu boca, voy al cielo y alcanzo las estrellas. Yo he dormido en el suelo con el proyecto, he pasado hambre con el proyecto. El hombre no llora, la cosa de una mujer, el hombre se dobla, pero no se puede romper. Y yo no me voy a cansar hasta que yo logre pegar una bachata a nivel mundial, porque yo sé que yo nací para pegar un tema, o ser famoso. Mi vecino le gusta a mi mujer, y yo me le vacilo la de él. Ay, Whatsapp, Instagram, y Facebook con el mundo van a acabar. No le pare a nada, dicen que no hay nada. Un cuernito al año, mi amigo, eso no es nada, dime que tú harás. Sí. Muy buenas niñas, señores. En estos momentos, nos encontramos con un artista que ha pegado varias canciones románticas. Señores, nos encontramos con nada más y nada menos que con Dani Rojo. Es, mi hermano, un placer saludarte y estar contigo después de tanto tiempo en el escenario que no presentamos con esta guitarra por aquí. Dani, mírame. Bueno, en primer lugar, el motivo de esta entrevista es que se ha filtrado una canción tuya, Noem. ¿No te fiel? Y por eso quisimos hacerte esa entrevista. Bueno, mira, ese tema que tú dices que se ha filtrado, ese es un tema que mayormente es de mi producción, que va a salir nueva obra. Ese tema lo descargamos en un centro tecnológico, parece que los muchachos que lo descargaron lo han pasado a varias gente. Y el concepto que tiene el tema es un poquito morboso. Yo sé que tú vienes a hablarme porque si yo le cantaba al amor, ahora vengo con un poco de morbo, de plebería. Sí, mira, yo que conozco tu trayectoria desde tus inicios, siempre tus canciones eran canciones románticas, canciones de amor. Y ahora tú vienes, ¿qué podemos decir con algo un poquito vulgar? Dime, dime ese cambio, Dani, dime ese cambio. Bueno, ¿qué te digo, santo? Tú sabes que mayormente nosotros siempre hemos aportado a lo que es el sentimiento, al romanticismo, querer llevar la mujer un poquito más allá, elevarla. Porque tú sabes... ¿Cómo tiene que ser? Entonces tú sabes, vamos a decir que yo soy un poquito como medio romántico a la antigua, enamorando de sentimiento a través de mis canciones. Pero tú sabes que yo grabé mi primera producción, grabé dos temas antes de esa producción y todo fue ese sentimiento. Sí, la persona le dio un poco de apoyo, no me puedo quejar de mi pueblo de Llamazamos, de Plata, Peregrillo y zonas aledañas. No, tú sonaste en el país. En el país entero. En el país entero. Pudimos sonar porque tuvimos una persona que me ayudó a sonar en toda la emisora, tuvimos los baños del circo, Raymond y Miguel, en diferentes lugares. Pero no tuvimos la pegada que quisimos aquí en el pueblo. Entonces, la persona me decía, tú tienes que buscar un tema que conecte con el público. Que la gente lo que está, por lo menos, ustedes pegaron a Toquicha. Digo ustedes, y discúlpame que... A su medio. En las redes sociales. En las redes sociales pegó a Toquicha con mala palabra, con vulgar. Entonces, yo no sé si tú recuerdas que en los tiempos atrás hubo un bachatero llamado Bla Durán. Sí. Que fue un bachatero, vamos a decir... Toda su canción era en plebe. Bueno, pues entonces, yo voy a revivir ese Bla Durán, pero versión Danny Roe moderna, para hacerlo de nuevo en plebería. Entonces, que me perdonen lo que me escucharon todo el tiempo romántico, porque ahora vengo en frequería. A ver, ni me entendemos. Ay, mi madre, señor. ¿Y tú no tienes miedo de que te suelen esa canción? Bueno, a todo el que le ha presentado ese tema, vamos a decir, a la persona que trabaja en mi equipo de trabajo, como Josie, que es mi segunda voz, Edison, Alvin, Wellington, un sin número de la compañía que trabajo, me han dicho, Danny, el tema está duro. Por lo menos se lo mandé a una persona que trabaja en redes sociales conmigo, y me dijo, maestro, estás demasiado picante para las redes sociales, ese tema está aquí. No te lo van a dejar pasar. Entonces, está bien. Yo no necesito ahora mismo mensajes positivos para este tema. Yo necesito todos los mensajes que ustedes me quieran dar, sean negativos. El hombre está a lo que sea. No, no, no. Yo estoy buscando pegarme un poco, ustedes pegaron de nuevo, vuelvo y le repito a Toquiche. Bueno, sí. Entonces, yo tengo que buscar una manera de penetrar el público. Entonces, la persona que todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo y dé a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Yo escuché que tu jefe, la persona con quien tú estabas trabajando anteriormente, había un momento. Me gustaría que tú me hable de eso. Mira, ese es un tema que en este mes pasado, en el mes de mayo, estamos en Mundo, ¿verdad? Ese es un tema que me ha marcado la vida. Porque con la persona que estaba en la compañía firmada, Elizabeth Red, con mi jefe. Es un caso que se dio en la Romana, que todos ustedes lo escucharon. Hay como incontestable. Mataron tres personas. Una de esas personas fue mi jefe, que me ha dado el apoyo a grabar la producción que tengo ahora. También fue uno de los que aportó y hizo el tema Catalonia. Ya no está entre nosotros. Cinco días antes, yo estaba en su oficina. Estuvimos hablando de los proyectos. Y luego, cinco días después, me llama Wellington y me dice, te tengo mala noticia. Hubo un fracaso, a tu jefe pasó un problema. No lo creía cuando me llamaron a las siete, mayormente a las siete o a las ocho de la noche. Y nada, por ahí anda una foto donde yo estoy llorando y mucha persona quiso decir que yo estaba llorando por una mujer. Claro. No era verdad. Si, quisieron hablar de eso, pero de lo que mis lágrimas que vieron en esa foto fueron por la partida de un señor que fue como un padre para mí. Y que ya hoy está con nosotros. Y esta producción que voy a lanzar, Santo, quiero dedicársela primeramente con la ayuda de Dios y después al nombre de este señor que tanto me apoyó. Ok, pero a mí me gustaría saber, y me gustaría que tú también a las personas que están viendo esta entrevista, si esa persona murió, ¿tú sigues todavía trabajando con esa disquera o ya tú estás libre de contrato? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con su hija, que es la que manejaba también el asunto de la disquera, porque tú sabes que eso no tiene ningún mes. No hemos tenido la oportunidad de conversar, pero según lo que me estuvo diciendo la persona también que trabaja conmigo, como Mano, yo Romano y mi abuelito, me dijo que inmediatamente él muere o yo muero, el contrato caduca porque es un contrato. Ahora, o sea que el contrato era con él, no con prácticamente con las compañías, sino con él. Bueno, ella era el jefe de la compañía, pero vamos a esperar que dice su hija, nos sentemos a hablar, a conversar, ¿qué vamos a hacer? Y si no, mayormente estamos ahora mismo libres y a seguir trabajando, Santo. Claro, no nos podemos detener. Mira, entonces, prácticamente tú estás libre de contrato. ¿Qué pasará con ese proyecto, con los proyectos que tú tienes? Pues tú vas a sacar una canción. Ahora bien, tú estás solo en ese proyecto. Bueno, mira, mayormente yo lo que me he aferrado a Dios, hubo una persona que cuando estuve en medio de este dolor, que se llama Macro, conocido como el tipo, me llamó el medio Dani, tiene que seguir para adelante trabajando, todo el mundo me ha dicho lo mismo. ¿Qué pasará, Santo? Yo voy a sacar mi proyecto, como te digo, estoy grabando el video, que fue pago por... este señor, esta casa de izquierda, y sigo trabajando, ya la producción está hecha, lo que vamos a seguir es trabajando, hasta que Dios permita encontrar a otras personas, o si no, seguimos trabajando. Dani, tú has pegado en diferentes ocasiones varias canciones. Mira, yo me gustaría que tú me hable de esas canciones, que tú entiendes que más le han gustado a tu público, y me gustaría que tú, por lo menos, me toques un segundo, unas de esas canciones. Mira, vamos a decir, yo no he tenido, como tú dices, el éxito a nivel del país, pero aquí sí en mi provincia, se han pegado dos, tres temas. Que uno de ellos, le gusta a la gente que dice, con tan solo un beso de tu boca, voy al cielo y alcanzo las estrellas. Con tan solo yo beso de tus labios, mi alma y mi cuerpo tiemblan, y de sentir, de sentir, de sentir, de sentir. Eres mi Dios y yo por este equipo de morir, no me importa lo que tenga que sufrir, no me importa el universo a la sierra, que solamente yo te quiero a ti pedir. Esa es una de ellas. También hay un temita. Dani, Dani, yo quiero que tú sepas que esa canción me ingrifó, esa canción es la que más me gusta de la tuya. Cada vez que la escucho, me ingrifa siempre el cuerpo entero. Ese es uno de mis temas que en todos los conceptos que me has presentado, en la tarima que Dios me ha dado la oportunidad de presentar, me arranco con él. Porque nada más, no solamente a ti, ese es mi tema favorito. Hay una canción que tú la escuchaste mucho en lo que fue los DJ de aquí, de Yamasa, en la calle, en los teteos, como se le habla mayormente. Que dice que a mi vecino le gusta a mi mujer, y yo me le vacilo la de él. Hay WhatsApp, Instagram y Facebook con el mundo van a acabar. No le pare a nada, dicen que no hay nada. Un cuernito al año, mi amigo, eso no es nada. Dime qué tú harás, si cuentas tú te das. Tu mejor amigo le quiere dar pa' allá. Entonces yo le decía a Santo, que a mi vecino le gusta a mi mujer, y yo me le vacilo la de él. Que a mi vecino le gusta a mi mujer. Ese fue uno de mis temas que también sonó, que se llama traición en redes. Ese tema habla de que mi vecino está enamorando a mi mujer, yo me doy cuenta, y yo me pongo pa' la de él. Entonces él se come la mía pues WhatsApp, santo, y yo me como la de ella piquete. Señor, ustedes vieron lo que yo le dije al principio de la entrevista. Sus canciones siempre han ido dirigidas al sentimiento. Y hablando del sentimiento, Dani, ahora mismo, ¿cómo te va en el amor? Yo sé que hay mucha gente que está esperando saber que eso es tuyo. Bueno, santo, déjame decirte que en cuestiones de sentimientos, a veces no me gusta mucho ni mencionar esto. Pero yo he fracasado mucho. He sido uno de los jóvenes que he fracasado en materia del amor. Y no te voy a decir que la culpable ha sido la mujer, el culpable ha sido yo. Por querer ser el picaflor, por quererme ser Willa Levy. No, no, si yo sé que ustedes los artistas tienen eso, es que todas las mujeres están encima de ustedes. Es bueno que te he dicho, yo no soy, vamos a decir, el que más gusta del pueblo. Pero sí has tenido la oportunidad de conocer y de estar con muchas jóvenes bonitas de tu pueblo. Y fuera del pueblo, fuera de lo que es el interior también, hasta de Estados Unidos. Pero hermano, he fracasado. Yo me he casado cinco veces. ¿A tu edad? A mi edad. Ay dios mío, señores. Es lo que no picaflor. Me he casado cinco veces. Cuando te hablo de cinco veces dentro de casa. La primera vez que me casé, tengo dos niños con una joven muy preciosa. Después me casé, me casé, me casé. Sí. No tuve niños hasta que me casé de nuevo. Tengo una niña hembra que Dios me dio con bendición llamada Arnelis. Y también fracasé santo. O sea que tú tienes tres hijos. Sí, tengo tres. Tres príncipes que Dios me regaló, dos varones y una hembra de dos años. El malo hijo tiene diez años ya. Oja pelota. Yo estoy tirando por todos los lados. Si la música no resulta, entonces tengo un pelotero ahí. Entonces también, amor, tú estás libre de contrato ahora porque tú estás pelotero. Ese tema vamos a dejarlo ahí. Porque sí, tenemos una relación que recientemente santo tenemos, vamos a decir, ni un mes y pico que terminamos. O sea que tenía una relación y ahora está en esto, o sea que están separados. Estamos separados y han pasado muchas cosas que mejor dejarla ahí. Hay personas que vamos a dejar ese tema y santo que tú dices. Vamos a dejar eso de sentimiento porque yo he sido fracasado en nuestras cuestiones del amor. Y aparte de eso yo he sido muy romántico, pero he fracasado. La única bendición es que tengo tres niños. Posiblemente, posiblemente. El culpable soy yo. Posiblemente ese romanticismo que tú siempre demuestras en tus canciones se debe a tus creaciones. Bueno, todas mis canciones que yo escribo, hablan de lo que a mí me pasa. De si estoy en desamor. Muchas veces santo yo me encuentro, por lo menos ahora. Tengo una mezcla de sentimientos. Una mezcla de sentimientos que tengo que encontrarlo. Entonces yo escribo. Inmediatamente se activa una alarma. Que mucha gente lo conoce y tú también la has escuchado decir. Como la musa. Se activa esa alarma. De noche a veces estoy acostado. ¿Tú tienes una canción que se llama así mismo? Porque hablas de la musculatura de tres segundos. Me falta un capulato. Te la puedo hacer en otra entrevista porque llevo un capulato aquí que no lo tengo. Pero eso mismo te digo. Todos los compositores mayormente. Una persona que escribe un tema, escribe de lo real. Que ha vivido o que un amigo le cuenta. Por lo menos tú vienes y me dices a mí. Dani, mi esposa me votó. Ya yo tengo una idea para hacer una canción que a ti te votaron. Pero como yo sé que a ti no te votan, entonces yo hago una canción que estoy feliz. Ah, claro. Entonces quiero decir que todas las canciones que tú haces y le escribes tú mismo. ¿Qué te digo? Mayormente yo soy, como se dice en la palabra, cantautor. Cantautor. Tú que tienes conocimiento eres una persona que lee mucho. Tú sabes que cuando hablo de cantautor es una persona que escribe y canta. Que compone sus propias canciones. Yo soy cantautor. Todas mis canciones son compuestas por mí. En la noche, mayormente en la madrugada, es donde me conecto con mi guitarra. Y comienzo a hacer el amor a mi guitarra. Porque una guitarra es prácticamente como si fuera una mujer. Exacto. Una guitarra, mientras más suave tú la tocas, ella mejora armonía. Entonces yo comienzo a hacer estas canciones en la madrugada. Escribo, vuelvo y te repito, valga la redundancia. Cuando tú me hablas de los sentimientos. Ahora mismo vuelvo y te repito, tengo los sentimientos encontrados. Estoy escribiendo muchas canciones de esto. Por lo menos mi producción que yo voy a lanzar ahora, que no la voy a lanzar nunca. Tiene que ver aparte del mundo, pero tiene que ver de esto. Porque hay una canción también que pienso lanzar con un talento. Tengo muchas colaboraciones, Santo. Que habla de que... Yo escribí esta canción cuando estaba con la pareja que estaba la madre de mi niña. Pero cuando escribo este tema santo, todos los temas que yo hago, tú te marchas y me dejas. Que fue corazón herido que tú lo escuchaste. Yo dije, ¿por qué salió este tema? Me dejaron. Ahora escribo este tema y dijo, fíjeme aunque sea una noche. Y luego un mes más tarde nos separamos. Entonces ya hay un tema. No sé si es como que... Tú aprovechas cada momento. Cada momento. Claro. Es así. Mírame. A mí me gustaría que tú le des como una pequeña pincelada de eso que viene por ahí. Sin mencionar la mala palabra que tenga. Un tornito, algo que pueda. Esa canción que yo voy a lanzar ahora que... Esa es la primera del álbum que vamos a lanzar. Se llama... Dice así, el hombre no llora en Q. Sin mala palabra. Ok. Dice... El hombre no llora a cosa de una mujer. El hombre se dobla pero no se puede romper. Eso decía mi abuelo y son palabras de él. Porque yo si le grito... ¿Tú sabes qué? A esa mujer... O sea, entonces eso... Eso viene muy picante. Es un éxito. Es un éxito. Yo sé que será un éxito esta canción. Estamos esperando que el público cuando la escuche grabada... O la voy a lanzar con audiovisual. Porque tú sabes que estamos en la era de audiovisual. Cuando yo la lance... Va a ser con todo. La primera que te va a dar la relación que se va a lanzar a la mía. Es un compromiso. Bueno, ese es un compromiso que tú tienes. Y no espero que tú hagas comentarios positivos, por favor. Quiero que todo lo que tú hagas sea que me acabe. Que diga que por qué razón... Y esta canción es que se suena. No quiero comentarios positivos. Quiero comentarios negativos en este tema. Yo no me escuché enterita y... Tú vas a dar tu opinión de punto de vista. Yo voy... Porque es otra cosa. Que yo nunca hago lo que me dicen que haga. Yo hago... No, claro. Yo... Yo te voy a ser sincero. Yo nunca hago la cosa de lo que me digan. Yo siempre hago lo que yo entiendo que tengo que hacer. Eh... Tú eres... En ese sentido, tú eres igual a mí. Yo siempre vivo para mí. La persona me critica. Me dicen que yo privo... Tú, tú más o menos sabes lo que dicen. Que yo privo... Que me la privo de lo que no soy. Que eso. Pero santo... Un artista... De este pueblo como yo. De llamasado curiosamente. De aquí de Los Otados. Nacido en un pueblecito llamado La Yautea. La tierra del cacao. Eh... La magia de un artista. Es cotizarse. Privar. No ser asequible a todo el mundo. Que la persona hable. Es... Cada vez que yo escucho. A ustedes. Digo a ustedes porque estoy un comentarista. Eh... La persona de aquí. Hablando de mí. Eso es lo que me motiva a seguir trabajando. Porque tú sabes que el mismo Jesucristo dijo. Que al algo que no la afroto. No se le tira. Si tú pasas por una mata de mango. Y tú ves que la mata de mango no tiene mango. ¿Tú no le tiras una pedra? ¿Verdad que no? Pero cuando tú ves esa mata de mango. Es un mango amarillito. Tú inmediatamente se te activa. Y busco una roma. Anteriormente la roma. Y ¡pam! Dejame tu mamá. Con esa roma. ¿Verdad que sí? Entonces yo soy de los que digo eso. Todo el que... Oye molesta algo de mí. Yo no tiras piedras, Dani. Después de lo que tú me contaste. Yo no tiras piedras. Eh... Deja su agisando, por favor. Seguimos, Dani. Mira. Dani. Eh... Uno de los mundos más difíciles que tenemos es el mundo de la música. Y ahí me gustaría saber qué te motiva a continuar en la música. Mira, Sandro. Eh... Tú viste en un... En un punto que mayormente la persona mucho conoce. En el mundo de la música hay eso puro. En el mundo de la música hay mucho dinero de por medio. En este mundo es un negocio. No es como la persona piensa que la música es, vamos a decir, mayormente por pasión. Cuando yo comencé a hacer música santo comencé por pasión. Porque era mi sueño. Desde niño veo a mi padre tocando guitarra. Eh... Yo comencé a aprender a tocar instrumentos que fue la guitarra. Y el mundo de la música a mí me han ofrecido de todo. Eh... Y a mí me han ofrecido hasta estar con hombres. Para meterme en varios proyectos. Y me han ofertado acuéstate conmigo y yo te meto allí. En el mundo de la música, mayormente los artistas caemos en vicio, caemos en depresión, caemos... Nos convertimos en... en parásitos de la sociedad. Pero yo... Ahora tú estás hablando de eso. Yo te felicito porque tú eres uno de los pocos jóvenes que hemos visto que... Que tú... Porque tú sí ha tenido... Ha tenido mucho éxito. ¿Me entiendes? Porque... Antes de la pandemia... Tú... Picaba muchísimo. ¿Comprende? Y yo... No te he visto que tú de que ha cambiado. ¿Me entiendes? Con la gente. Tú no sigas un joven de que ha caído en vicio. Y eso... Hay que hacerlo. Muchísimas gracias a Dios. Mira... En primer lugar, gracias a Dios. Porque Dios es que me ha sostenido. Y después a mi madre. Porque mi madre y mi padre han influido mucho. Mucho en eso. Pero no especialmente mi madre. Mi madre... Mi madre dice que yo tengo mis organizaciones cristianas. Eh... Eh... No obstante también lo tú sabes entender a cristiano también. Entonces yo no bebo. No me gusta el alcohol, ni cerveza, ni romo. Esperate... ¿Cómo va a ser que un hombre que... Prácticamente vive de fiesta en fiesta... Y no toma alcohol? Eso mucha gente me pregunta. Mira... El alcohol... No me gusta. El romo no me gusta porque pica. Y yo siento que amarga en mi paladar. Eh... La cerveza no me gusta porque... A mi que amarga. A mi me amarga también la cerveza. Y yo siento como que... Eh... No tiene nada de especial. Entonces he visto muchas personas que toman y lo veo como se ponen. Entonces... Yo no... 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 No es mi... Mi hobby. Vamos a decir. Ni me gusta mucho tampoco estar en el teteo en la calle. En el discoteca. En el discoteca. Lo mismo es estar en mi casa. En familia. Cuando tengo familia. Cuando me voy tanto. Todavía estoy en mi casa. Eh... Tranquilo. Eh... Viendo televisión. Compartiendo con los amigos. Ahora me voy a recoger un poco. Voy a centrarme más en mi proyecto. Dejar los sentimientos a un lado. Pero no tengo ningún tipo de vicio. Hasta ahora mismo puedo decirte que soy uno de los pocos jóvenes. Que no conoce el vicio. El vicio que yo tengo. Puede decir. Te voy a ser sincero. La música y las mujeres. De eso te iba a hablar. Porque veo que prácticamente. En todas sus canciones. Eh... Tu inspiración siempre ha sido una mujer. Hay... Alguien más o algo que te impide. Que no solamente sean las mujeres y las mujeres. Bueno. Eh... Mis hijos. Eh... Es un motivo de inspiración. Eh... Mi familia. Especialmente. Quiero lograr. Eh... El éxito. Muchas personas me dicen. ¿Pero por qué santo? Tú cuando... Me devuelvo un poquito atrás. ¿Por qué la bachata? Si ahora mismo tú sabes que lo que está en moda es... El dembow. El dembow en República Dominicana. Pero la bachata... La música urbana. La música urbana. Pero la bachata no ha caído. Porque Romeo sigue siendo... Disculpa que te lo mencione. El pilar de la música. La fina. Y... La bachata sigue ahí. Cuando tú vas a la discoteca te ponen mucho dembow. Pero... Que se metió en un problema ahí todavía. Sí. Con el soberano. Yo tengo un programa ahorita. Y yo voy a hablar de eso. Que no lo acaben. Que Romeo es dominicano. Romeo es una persona que ha representado República Dominicana. Y toda la mayoría de los jóvenes que hacemos bachata. Lo tenemos como... Como un pilar de la música. Y ese es el pilar de la música latina. Yo puedo decir que es uno de los mejores. A nivel latino. Porque ha hecho lo que muchos no han hecho. Y es un ejemplo. Tengo un lío desde el soberano. Porque dijo que era boricua. Que su madre era boricua. Y nació en el Bronx. Pero él no está diciendo mentiras. Pero ustedes los periodistas. Ustedes de los que... No aprovechamos. No aprovechamos. Ustedes viven buscando... No vio como dice... Él no dijo nada fuera de lo común. Porque yo no hacía la lealtia. Yo no hacía el lealtia. Yo no hacía el lealtia. Ellos lo que critican que no fue el momento. No debió... Bueno, yo pienso también que él no debió decir... Esa palabra. Ella debió decir. Yo soy dominicano. República Dominicana. Y ella ha puesto a República Dominicana en grande. Esa no fue la palabra indicada. Él dice que no es muy bueno hablando. Al igual yo tampoco. Soy con una muy buena conversación. Pero eso no comete ese error. Él cometió uno. Ustedes lo están acabando. Pero ellos le van a hacer una provisión ahorita. Que ahorita lo contestan ustedes. Posiblemente se aproveche de esa situación ahora. Puede ser. Puede ser. Puede ser que se aproveche de esa situación. Mírame. Entonces... ¿Romeo sería entonces el artista que más tuvo? Ah, mira. Bueno. Te voy a decir sincero. Sí. Romeo Santo es... Vamos a decirle la palabra que en la Biblia no le gusta que uno diga. Te hablo en término bíblico. Romeo es mi ídolo en la música. Admiro su gallardía. Lo que ha hecho con un género santo que a pesar de todo... Con un género. Desde que inició la bachata ha tenido dificultades. Pero a pesar de todo compiste con un mundo. Donde tú sabes que la juventud es lo que ahora mismo está en testeo. En cosas. Pero la bachata se mantiene ahí por los pilares. Anthony Santos. Es mi inspiración. Raúl y Rodríguez. Fran Reyes. Pero de todo ello. Admiro a este señor. Prince Roy. Escucho mucho sus canciones. Me gusta del vocero. Que te vamos a decir. Del vocero. El alfa. Pero si. Sigo un poquito más como Arroche. Me gusta más como la. 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 Es algo que tiene Arroche. Chimbala. Pero mi artista favorito de todo ello. El género urbano. Es Bullin. Ajá. De Durban. No. Porque. Quiero que sepan. Quiero que sepan. Que. Bullin. Es. El único. Artista. Comediante. Que tiene la República Dominicana. Y es el artista que yo. Me. Me. Cuando lo veo. Me. 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 Llena de emoción. Porque. Bullin. Le cambia. Le cambia. A todo el mundo. Es una persona que. Hermano. Este. Este joven. Nació con ese talento. Y yo. Soy loco con su tema. Por lo menos. Un tema que se pegó mucho. Que ganó colaboración del año. Con Chimbala. Tú sabes muy bien. Que ustedes los músicos. Principalmente a ti. Porque yo seguía. Me entiende. Donde quiera que tú. Viva. Yo te seguía. A través de las redes sociales. Y yo veía. Que a ti te iba. Muy bien. Antes de la pandemia. Porque tú. Tocaba muchas. Muchas fiestas. Tocaba. Y me gustaría saber. Qué ha pasado. Después de la pandemia. Cómo te estás oyendo. Cómo tú. Estás sobreviviendo. Ya que no se puede estar. Tocando. Tocando. Yo le doy. Muchas gracias a Dios. Porque como tú dices. Si uno de los jóvenes. Que a nivel de bachata. Yo me he dado la oportunidad. De conocer. Lo que es el país. He tocado en diferentes lugares. Los sitios. No importantes. Le he abierto. Conciertos. He sido contraparte. Como se dice. A muchos artistas de renombre. Entre ellos. Tenemos. El varón de la bachata. A tal mismo. Al lápiz. En concierto. A Fran Reyes. He tenido la oportunidad. De un sinnúmero. De artistas urbanos. Como bachateros. Estar en lo que es. La contraparte. Y presentándome. Tú sabes. Que en el país. Se daban lo que es. Las fiestas populares. Eso lo implementó. Vamos a decir. El gobierno del PD. Sí. Tuve la oportunidad. De ser incluido. En estas fiestas populares. De darme a conocer. A nivel nacional. Por estas fiestas populares. Que me metían. Eh. No fue fácil. Porque. Eh. Tú sabes. Que no a todo el mundo. Lo meten ahí. Yo no tengo. Vamos a decir. Un número. Hecho firmemente. A nivel del país. Reconocido. Me daba a conocer. En el emisor. En varios lugares. Pero. Pude lograrlo. A través de una persona. Que se llama Wellington. Me dio la oportunidad. De estar en la fiesta popular. Ahora en la pandemia. Sando. Tú sabes. Que todos hemos pasado. A más. En el sentido que. Que te digo. La pandemia. Ha acabado con. Con. La economía dominicana. Y. Especialmente. A mí me ha dado muy duro. Eh. Como yo he estado sobreviviendo. En el sentido. Tú sabes. Que aparte. De yo ser artista. Todo el tiempo. Lo que he bregado. Con. 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 un año y pico especialmente yo toca en diciembre aún en la pandemia no sé si viste de tocar en diciembre en un hotel ahí en el grupo aluncio el 31 de diciembre tocamos que nos ganamos unos pesitos para el año nuevo esperarlo con par de monos pero después de allí tú sabes que ha sido difícil a mí me gustaría que tú ya que tú está hablando que tú ha recibido muchísimas ayudas me gustaría que tú si quiere mencionar a alguien y darle la gracia a alguien por ese apoyo recibido desde los inicios hasta este momento todo a la hora mira tú sabes que una de las personas que descubrió mi talento yo puedo decir que fue el recorrer mi talento cuando yo comencé el proyecto que éramos cinco jóvenes tú recuerdas este señor era síndigo de los resultados y yo fui con mi guitarrita a sí mismo y le presenté en mi proyecto le de mire escuché síndico él me miró él me dijo se llama feliz sebrino él me miró y me mira y me dice pero usted canta bien y le digo yo necesito que usted me dé el apoyo yo no tenía nada grabado y recuerdo que volvemos como a la semana a su casa porque es una persona que siempre ha recibido la juventud en su casa ha sido una de las personas que yo creo que más apoyo le ha dado a los jóvenes de este pueblo no estoy equivocado en lo que es el deporte y la música la persona no conocen quizá esto pero yo fui me le presenté a él y hablé con él donde nadie me conocía y él puso en mi mano creo que el primer cheque si no se me olvida de 60 mil pesos para yo grabar mis dos temas el ayuntamiento aportó mis 60 mil pesos y después me grabamos los temas que fue mi primer éxito aquí en lo que fue llamada que se llamaba devórame la cama apoyo al talento apoyo al talento luego de eso volvió de nuevo y me le acerque a él le dije que tenía que hacerme un lanzamiento aquí yo no sé si tú recuerdas que lo hicimos en el negocio de rm de berto eso fue un escándalo hasta por el periódico la prensa de aquí salió y recuerdo que me dio 90 mil pesos para este lanzamiento alquilamos sonidos compramos flow y su jipeta que era la jipeta del ayuntamiento una roja que había que la manejaba manuel cigarro junto a apelado que era que manejaba pero no es siempre nada con nosotros y usted también nos dieron el apoyo hay muchas personas que dicen a dany pero yo siempre he tenido eso presente y siempre le voy a agradecer a feliz severino también a otro joven que se acercó a mí que se llama triple a music alvin que fue también de lo que ha permanecido conmigo y me dio el apoyo a grabar varios temas también y siempre al agua cortado he estado ahí firmemente creyendo en mi proyecto este joven sin tener nada se ha dependido de lo poco que tiene para creyendo en mí que yo sí puedo lograrlo y mañana es ver ese sueño hecho realidad luego de ahí conocí una casa que era un empresario llamado william que fue el hombre que marcó mi vida con su ejemplo fue el hombre que es alto me dio trabajo cuando yo estaba aquí de granada me llegó a su tienda que fue mi primer trabajo que yo a mí me llegó a su tienda a trabajar allí hice un contrato con él por cinco años y está al lado de él de lo le perdón se llama william fashion su nombre william este señor es un amor este señor me cogió como si yo fuera su hijo y me dijo yo lo voy a apoyar invirtió mucho dinero en mi proyecto yo no puedo decir que no tuvimos éxito porque me dio a conocer a nivel del país yo son en todas las emisoras como tú dices tuve los programas de prestigio lo que es los dueños del circo que me presenté junto a Aramón y Miguel fui a telemicro al canal 11 y este señor ha sido como un padre también para mí que lo respeto mucho y para culminar hablarte de personas han sido mucho como Wellington que fue la persona que me involucró en las fiestas populares que lo conocí también al de William trabajando vendiendo ropa y se acercó a mí y me dijo que necesitaba 10 camisas y yo le dije para que esa 10 camisas me dijo para chiquito tismán pero mira yo canto y me vio como el deseo de superación y me involucró en la fiesta popular luego después de esto yo quedé solo porque William dijo que él no iba a seguir invirtiendo más y firmé con la compañía Elizabeth Records ese contrato que yo firmé santo que muchos no lo saben cuerpo de por vida ¿y cómo tú caes de ahí? santo la bachata lo que se está firmando aquí es mucho urbano bachateros son muy pocos tú querías asegurar tu comida yo quería asegurar como tú dices tener un padrino detrás de mí porque el dembow se graba fácil santo el dembow se graba con cinco mil pesos cualquier chamaquito hasta con dos mil quinientos pesos te hace un dembow pero una bachata no santo una bachata hay que hablar de cuarenta mil una bachata profesional cincuenta mil una bachata lo más barato que yo he grabado ha sido una bachata de 25 mil pesos entonces santo yo no tengo o mi mamá y mi papá no tienen ese recurso para cada vez que yo grabo un tema darme eso yo no tengo que sacar para sacar porque tengo tres muchachos que alimentar tres muchachos que que viven prácticamente no tanto de mi porque yo aporto pero hay una madre de ella que es profesora y la otra también trabaja pero esto les vamos a decir con ellos me he comportado como un padre para ellos entonces sacar tiene que sacar cincuenta mil pesos o 25 mil o 30 mil es difícil entonces siempre uno necesita una mano ayuda hay muchas personas que ha colaborado conmigo usted también ha sido un colaborador Manuel Cigarro todos esos jóvenes Colen, Edison que han aportado a mí y siguen creyendo en mi triplea musica y balado yo quiero ah Ramón santo también ha aportado a mí hay mucha gente que se ha identificado con el proyecto Ramón también me ha dado la mano yo quiero que tú aproveches y le envíes un mensaje a muchísimos jóvenes que están ahí afuera que están aportando por la música que le encanta la música y ya como tú tienes experiencia me gustaría que tú le mandes un mensaje a esos jóvenes eh santo el mensaje yo le tengo que decir a la juventud eh nada es imposible yo tengo ocho años tocando la piedra ocho años dándole a la misma piedra mi hermano y muchas personas dicen tú estás perdiendo tu tiempo eh tú no vas a llegar yo he dormido en el suelo por mi proyecto yo he pasado hambre por mi proyecto y yo le digo a esa juventud que no importa en el género que usted este vamos a decir urbano eh música urbana dembow, reggaetón, rap eh lo que sea al igual le digo a los jóvenes que están en mi mundo bachata urbana pues nosotros hacemos bachata urbana merengue salsa no importa el género no se detengan no se lleven de los comentarios negativos santo no se lleven de de aquellas personas que son detractores para un proyecto siempre vean los mensajes negativos conviértanme en positivo a mi me gusta más que me critiquen que dejen de hablar de mi entonces a esa juventud los jóvenes sigan adelante persistencia persistencia consistencia en lo que hacen yo vuelvo y les repito tengo ocho años haciendo bachata y yo no me voy a cansar hasta que yo logre pegar una bachata a nivel mundial porque yo sé que yo nací para pegar un tema o ser famoso entonces yo no me detengo lo que ustedes digan aquello que no creen en mí me vale go dale quiero que sepa que yo creo mucho en ti y yo sé muy bien porque tú eres buenísimo tú eres un talento mira tú tienes muchísimo talento quiero que sepa que yo te miro muchísimo y quiero que sepa que vamos a estar a la disposición cada vez que tú quieras una entrevista cada vez que tú quieras promover algo que tenga que ver con tu proyecto solamente me estira que estamos a disposición y yo sé muy bien que si tú ahora ahora no eres tan popular o famoso vamos vamos a decir así es porque no ha llegado el tiempo posiblemente no hayas tenido el tiempo por las personas que te has estado manejando no han hecho tanto énfasis en los medios digitales porque ahora en eso que están los medios digitales tú me entiendes pero a ti cuando no estábamos en pandemia a ti te iba muy bien tocando fiesta o sea que a ti ya te conocen en todas las provincias de este país bueno sí santo yo creo que digo lo mismo que tú el tiempo me dio perfecto pero la persona que estaba trabajando no ha dado no han dado en el punto clave con el proyecto pero es porque yo no ha pasado porque quizás si Dios me hubiera dado la oportunidad de pegarme antes yo no hubiera tenido la mejora que tengo hoy en hablar en una cámara claro entonces el tiempo me dio perfecto yo sigo trabajando quizás me pegue cuando tenga 60 años que mis hijos sean que lo disfruten pero sigo trabajando santo porque yo he dejado todo por este proyecto y voy a seguir adelante santo y gracias por ponerte a mi disposición de que espero que cuando este tema salga tú hagas la primera video reacción y me apoye en tu canal porque veo que tienes muchos suscriptores y gracias de verdad que sí porque tú has sido uno también de los que estaba en el principio con él sí cuando estuviste al lado de Feli fuiste de lo que le dijiste a Feli Severino dale el dinero muchacho no sigues adelante entonces yo te agradezco esto y quise darte la primera entrevista luego de mucho tiempo que no hacía esto a ti porque fuiste uno de los que le dijo a Feli Severino que a mi no se me olvida Feli y aportale a esos jóvenes y por eso quise darte esta primicia de lo que viene esta producción viene de 17 grados santo vamos para la calle a la voluntad de papá dios dale yo quiero que tú le des tus contactos y tus redes sociales de la gente para decirlo bueno mira en las redes sociales en Twitter me pueden encontrar como Danny Rose en Instagram me pueden encontrar como Danny Rose 01 ahí ustedes van a ver todo lo que es videos en YouTube Danny Rose en Facebook en todo lo que es Facebook página de Facebook me van a encontrar también como Danny Rose toda mi cuenta de 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 la red digital o vamos a decir las redes sociales perdón tiene que ver con Danny Rose quiero que sepan quiero que sepan que la descripción de este video estará estarán los enlaces de todas sus redes sociales para las personas que lo quieran contactar y tu número de teléfono de contacto mi número de teléfono de contacto mi número de teléfono de contacto es 829 558 96 hay de 6 ahí se pueden contactar con nosotros para cualquier entrevista o cualquier fiesta porque la pandemia va a pasar santo yo no me voy a vacunar pero me voy a vacunar para que esto pase yo le tengo un poco de miedo como que no sé quiero que sepa quiero que sepa que la entrevista que tú me dices no fue simplemente para santo meía sino para mi para el mejor canal del mundo entonces la persona que todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y dé a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y a mi campanita también a mi robo en youtube ahí pueden ver todos mis videos y este contenido de esta entrevista santo muchas gracias hermano muchísimas gracias por la entrevista igual a usted hasta la próxima señores